La plantación de más de dos millones de árboles es la meta inmediata, pero lograr que se desarrollen es el reto que persigue la Cruzada Nacional de Reforestación, de la que hoy los estelianos son partícipes. Estamos priorizando la recarga hídrica, las cuencas altas y además de la área de evocación forestal. No solo es sembrar el árbol, eso es lo más fácil que puede haber, porque podemos tener viveros y podemos entregar, el problema es que crezcan, y por eso el complemento está definitivamente en el plan de crecimiento de estos árboles que se van a sembrar. Estelí ha plantado más de 150 mil árboles de las más de 270 mil disponibles de diferentes especies. La meta es reforestar más de 160 hectáreas, esfuerzo al que se suman los diferentes sectores productivos y económicos del departamento. Y ahorita con la campaña que se está haciendo de la protección debido al cambio climático, no hemos tomado otras medidas, incluso un poco más serias en lo que es el manejo del bosque. Pero bueno, uno tiene que ser alto en el camino, como dice, y ya comenzar a hacer las cosas bien, pues, a protegerlo, que es lo más importante, contra los incendios, y cuidarlo, el bosque no destruirlo. El principal objetivo de esta cruzada es llegar a la conciencia de todos y cada uno, en el afán de continuar transformando Nicaragua, aportando a la protección y conservación de la madre tierra. Esta actividad que se está desarrollando no debe ser solamente de las instituciones, debe ser de la población en general, y debemos de cuidar la fauna, debemos de cuidar los bosques. Bueno, un compromiso que va enmarcado desde la concientización, desde los barrios, las comunidades, una concientización que se está haciendo con los muchachos de universidades, centros de secundaria, y previamente a eso vamos hablando de las familias de importancia, que tienen que cuidar y preservar nuestros recursos naturales. Así, con el lema, en amor a Nicaragua, sembrando y cuidando nuestros árboles para continuar transformando Nicaragua, se realiza el lanzamiento de la cruzada de reforestación en el Diamante de las Segovias. En este Lilenin Muñoz, lo que se vive.